Muy buenas chicos, ¿cómo están? De verdad espero que estén muy bien porque yo me encuentro estup... Me encuentro muy bien porque estupendamente suena muy gay, eso era lo que iba a decir, quiero... Y al fin y al cabo quiero darles la bienvenida a mi grupo de Naruto Online, mi canal de YouTube, de verdad que me hacía mucha ilusión en criarlo Y quiero que se la pase muy bien porque se vienen cositas muy buenas Soy Kuro de Shinobi Strikers del Servidor 279, la región latinoamericana de LATAM, o sea que no soy Kaiser, no se aplacen por favor Así que ya saben chicos, no me vayan a pedir recargas por favor porque no voy a recargar si yo no tengo para hacer una recarga, así que imagínense Pero si recibo mucho apoyo, en un futuro pueden haber recargas, puede haber un Kuro con un mejor micro y una cámara para que me vean mi escarosa cara Así que ya saben chicos, de verdad, como siempre, creo que esto vaya bien y de agradeceros antemano Así que vamos a ir por todo Principalmente que se van a venir, se van a venir tips Tips de que muchachos, de las cosas que se deben hacer, de cómo hacer el diario, en los puntos candentes Si quieren el precio de alguno de los eventos de los ninjas que vengan, que deberían canjear y todos los demás consejos, tips de lo que sea en serio Y no solo eso, también tocaremos los paneles que dan poder y los paneles que apoyan al poder Serían muchos como asistentes, tesoros, muchísimas cositas, tenemos que estar muy atentos Y quiero agradeceros a todos mis chicos de Strikers, los que se fueron, los que vienen y los que están principalmente Muchas gracias en seros chicos, porque de verdad este clan no sería nada sin ustedes Somos un clan muy fuerte, gracias a su trabajo, a su esfuerzo Así que a darle con todos chicos, en serio A darle caña, a estar activo, a seguir donando y todas las metas que tenemos por delante para seguir el clan que queremos ser, ok? De verdad, muchas gracias También este MV, tengo que decir, no lo he hecho yo, lo he reeditado, pero de verdad es que está muy bueno Habla de mis personajes favoritos, Shisui Uchiha Y es trascendental para el desarrollo Itachi principalmente Así que antes de que vean a Itachi lo que es, primero ven a Shisui En serio, es un muy buen personaje, demasiado bueno El primero Uchiha, acuerdo que veo en mi historia, del clan Uchiha como tal También dejaré las redes sociales de Xenove Strikers, el Facebook y el Discord Para que estén muy atentos a todo lo que decimos Para que nos den también los miembros del clan que están muy OP Y nada chicos, a darle y a darle muchas gracias por todo a los chicos del clan A ustedes que están viendo este video Y a los chicos de los otros servidores que me han apoyado muchísimo también a hacer lo que soy ahora A darle peña chicos Nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau